Te quitaron la mujer, ¿qué qué? ¿Cómo va a ser que te quitaron la mujer? ¿Qué qué? ¿Cómo va a ser? Ah, yo te lo dije. ¡Viva el policía! ¡Viva el policía! Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, ahora sí parece que vamos a continuar. Oye, tú sabes, quería decirte que antes de comenzar, vamos a terminar la discusión que teníamos del Colorado para aquí. Padre, ¿tú vas a seguir con lo mismo? Señoras y señores, mi compañero y yo traemos una discusión. Aquí tenemos el maestro Repentista de testigo. Él dice que es mucho más inteligente que yo y yo digo que eso es mentira. Mira, tú me disculpas, yo no lo digo. Yo lo afirmo porque eso se nota por encima de la ropa. Tú sabes que estamos en Río Grande, primera vez Río Frío. Primera vez público inteligente. Tú sabes que yo te voy a hacer a ti hoy una pregunta. Una pregunta. Y como tú la respondas, queda evidente cuál de los dos es mucho más inteligente. Y ya salimos de la duda. Salimos de la duda ya. Bueno, dígame la pregunta. ¿Qué es lo más rápido que existe en el mundo? Ay, chicos, solo sabe que un niño trata. Lo más rápido que existe en el mundo es la luz. ¿La luz? Sí, mira, te explico. A ver, explícame. Tú estás para aquí. En la sala de video. Pones un bombillo en la tienda. En la bodega. Prenda el interruptor. Ya. Pero no es la luz. ¿No? Hay algo mucho más rápido que la luz en el mundo, hermano. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que es? El rayo. Y ahora sí no me puede decir quién. El rayo. Sí, mira, te explico. A ver, explícame. Tú ve las nubes. Las nubes que están allá afuera. Sí. Y las nubes. Y las nubes. Sí, a pan y acá. Tampoco. Tampoco. Ni la luz ni el rayo. Hay algo mucho más rápido que la luz y que el rayo en el mundo, hermano. Bueno, chicos, no sé. Yo me doy por vencido. Lo más rápido que existe en el mundo, hermano, es la diarrea. ¿Qué cosa? La diarrea lo más rápido que existe en el mundo, hermano. A ver, el que le tenga burla, que vea el DJ en los ojos. La diarrea lo más rápido que existe. A ver, ¿por qué tú dices que la diarrea lo más rápido que existe en el mundo? Facilito. Porque la otra noche me levanté con tremendo bobón de barriga. Salí como un rayo, prendí la luz y ya estaba cagado. Dios mío, que no me agite. Deja que llegue el loco ahí. Las tres de la mañana y este hombre nada. ¡Ay! ¡No me agite! ¡Vá, acá! ¡Llegué! ¡Ah, llegaste! Me ando rico, para que lo sepa. Mi culpa, me ando a volar rico nunca. Está más malo que una mala noche sin dinero en el propio país. ¡No, joder! ¡Pues dale, que tengo trabajo para ti en la casa! ¿Qué cosa? ¡Que tengo pinche en el penthouse! ¡Ah, te importa! ¡Venga, Caquini! ¿Qué tú piensas para arreglarme el marco de la persiana? ¡Ubícate! ¡Que yo no soy carpintero! ¡Ah, mi humito! ¡Tú no eres carpintero! ¡No! ¡Venga, Caquini! ¡Y el enchufle de la plancha! ¡Mira, ubícate! ¡Si yo no soy electricista! ¡Ah, mi humito! ¡Tampoco eres electricista! ¡Tampoco! ¡Ven, Caquini! ¡Y la botelita del comedor que me tiene vuelta a boca! ¡Oye, loca! ¡Ubícate! ¡Que yo no soy clomero! ¡Ah, mi humito! ¡Tampoco eres clomero! ¡Que vas para la calle a seguir! ¡Ya lo voy! ¿Me lo estás cogiendo verdad? ¡Ah, te vas! ¡Te fuiste! ¡Te lo vio losco! ¡Si aquí en Río Frío, hombre, se torra! ¡No se falta un hombre! ¡Miren este mulatico que está allí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Yo sé que se puló! ¡No le das a la pecho! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Llegaste de nuevo! ¡Y ahora haciendo! ¡Au! ¡Ven acá! ¡No ves un cambio en la casa! ¿Y eso? ¡Estuvo aquel mulatito anoche en la casa! ¡Me hacía loco! ¡Me hacía loco! ¡Me hacía loco! ¡Me arregló el marco de la persiana! ¡Oye! ¡Te estás metiendo en llamada! ¡Oye! ¡Y el niño no tiene un martillito! ¡Ah, no! ¡Es una mandala y sesenta libras que se manda! ¡Oye! ¡Qué desgraciante! ¡Oye! ¡Esto no es todo! ¡Oye! ¡Me dijo! ¡Vámonos para el cuarto! ¡¿Para el cuarto?! ¡Los dos solos! ¡Solito! ¡Y me arregló el enchuple de la plancha! ¡El enchuple! ¡Ahora la plancha no esté caliente! ¡Ahora la plancha se muela! ¡Vaca! ¡Suelta! ¡Pero que me lo como! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Si a ti no te tienes sujeto! ¡Saco hueso! ¡No joda! ¡Esto no es todo! ¡Ay, mamá! ¡Me dijo! ¡Para cocina! ¡Para cocina! ¡Saco el tubo! ¡El tubo! ¡¿Qué clase de tubo?! ¿Se te está haciendo la boca? ¿Se te está haciendo el jefe de los ojos? ¡¿Qué te está?! ¡Y me arregló la baterita! ¡Que me tenía vuelta la boca! ¡Oye, qué desgraciante! ¡Para que lo sepa! ¡Oye, tú sabes lo que el mulatico me dijo! ¡Esto es de bueno, pues! ¡Que le hiciera un dulce! ¡O le hiciera el amor! ¡Y por supuesto! ¡Le hiciste el dulce! ¡Oye, Quirio! ¡Ubíscate! ¡Que yo no soy dulcera! ¡Para que sepa! ¡Ahora! 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 Mi madre quería entra, mi padre quería varón y yo para complacerlo hasta ahí medio... ¡Dotor! Dígame, paciente. ¡Dotor, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Dotor, venga a verlo porque tengo un problemita! ¿Y eso se siente mal? ¡No, yo estoy bien! ¿Y entonces? El pleno es que en el barrio, allá donde yo vivo. Dice la gente que yo soy... ¿Y usted qué cosa? No sé, que estoy flojito así, no sé. ¡Ah, homosexual! ¡Qué palabra más linda! Yo pensé que era pajarón. Bueno, paciente, usted me disculpa, pero eso se le nota... ¡Y bastante! ¡Vamos! Que hay una pila de gente que no se le nota y por la noche lo acojo adentro. ¡Qué pármenos! ¿Verdad? ¡Alevar, usted sabe que ya los pájaros maldinos no son pájaros! No, ¿y qué son ahora? Ahora son MMTA. ¿Y eso qué significa? Mujeres modernas con el toto atrás. El caído al guin de aquí de Frampay sabe que parece cañón y son patos machos disfrazados. No, no. Yo quiero que usted me haga un análisis. ¿Para qué? Para salir de duda. Ah, ¿usted quiere que yo le haga un análisis para saber si es o no es homosexual? Si soy o no soy. Bueno, está bien, nosotros estamos aquí para complacerlo. ¡Vérese para acá! ¡Me tiro! ¡Tengo un testículo! ¡Cójalo, doctor! Total. ¡Y a 99! ¡99, doctor! ¿Cómo estoy? No, más o menos, más o menos. No, pero que desde el frente. ¿Me quedo? Sí, deme el pene ahora. El penito. Lo que tengo ha sido, doctor. Y ya te veo el color. ¡Cógelo, doctor! ¡Cógelo! ¡Cógelo, doctor! ¡Cógelo, doctor, doctor! ¡Cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Un poquitico más abajo, ahí! ¡Cógelo, doctor! ¡Cógelo, doctor! ¡Cógelo, doctor! ¡Diá, lo que te corre! ¡99, doctor! ¿Cómo estoy? No, más o menos, más o menos. No, pero va a ser... Vídez a Ávila y déjeme el resto. ¡El niño está mirado! ¡Poder, doctor! Oye, no hay cuantos. Eso no es malo, pues es un tono de alegorias. 10, 29. 1, 2, 3. Barney, Barney, voy a salir con mi novio. ¿Con tu novio? Voy a salir con mi novio. Voy a salir con mi novio. Bueno, niña, ya que tú vas a salir con tu novio, tengo tres consejos que dar y espero que lo cumplas al pie de la letra. ¿Tres consejos para darme? Sí, señorita. A ver, ¿cuál es tu? Mira, si tu novio te va a besar. Si me besan. Bésalo, que eso no es malo. Lo beso. Sí, pero viene el segundo. ¿Cuál es? Si tu novio te va a abrazar. Sí. Abrázalo, que eso tampoco es malo. Lo abrazo. Sí, pero viene el tercero más importante. ¿Cuál es? Si tu novio se te va a subir encima, no lo dejes por casos y amarlo. ¿Por qué? Porque te desprestigues a mí y a toda tu familia para que no se... Está bien, papi, nos vemos. No vemos. Al otro día. ¡Papi! Dime, mi niña. Salí con mi novio y me besó. ¿Y? Y yo lo besé porque tú me dijiste que no era malo. No, eso no es malo. Me abrazó con las manonas. Y yo lo abracé porque me dijiste que tampoco era malo. No, eso tampoco. Se me fue a subir arriba y no lo dejé. Ahí está. Me subí yo arriba de él y me lo expliqué a él y el tercero con mi niña. ¡Papi! No, eso no es malo. No, eso no es malo. No, eso no es malo. ¡Papi! ahora queremos hacer un paréntesis en este medio del espectáculo porque vemos la presencia de muchos niños queremos dar un fuerte aplauso para los niños aplauso para ellos que mañana es el día de los niños mañana es el día de la infancia la música infantil que les dije maestro eso es, ahora quiero hacer un llamado aquí vamos a hacer un pequeño receso aquí en el espectáculo de adultos para dedicar un momento para los niños quiero hacer una pregunta ¿dónde están los niños que les gustan los juegos? vamos a ver, levantando la mano arriba los niños que les gustan los juegos y a los que les gustan los regalos ¿dónde están las manos arriba? tenemos regalos y sorpresas quiero decir una cosa miren, vamos a ver todos los niños levanten y vengan hasta aquí rapidito, rapidito párense ahí todos eso es yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me tienen que decir yo a ver, miren, escúcheme para acá a ver ¿cuántos de ustedes les gusta bailar? no, tienen que responder yo a ver, a ver, a ver vamos a volver a preparar miren ¿cuántos les gusta bailar? yo esperate un momentico a silencio tienen que ser ustedes al mismo tiempo a ver, ¿a cuántos les gusta bailar? yo ¿pero alto o qué pasa? ¿cuántos les gusta jugar? yo ¿cuántos les gusta ir a la escuela? yo ¿cuántos les gusta tomar helado? yo ¿a cuántos les gustan los dulces? yo ¿cuántos son in a la cama? yo aquí tenemos el primer miren 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 les voy a hacer una pregunta a ver pónganse de frente ahora para el público pónganse aquí hagamos una línea aquí mirando para el público para acá ahí mira así, así acomódate así para el público ahí acomódese uno del lado del otro les quiero hacer una pregunta primero vamos a conocer los nombres a ver pónganse así usted mi amiguita se fue de por aquí vamos a ver ¿cuál es su nombre? Leyani Sanzales y el aplauso para Leyani vamos aplauso para la niña ¿usted cómo se llama? Adriana Torres Sánchez Adriana Torres aplauso vamos ¿usted? Adriana Torres Sánchez Adriana Torres ¿usted es su hermano? sí ah, ya lo sabía vamos a ver ¿usted cómo se llama? Neyzi Pérez Sánchez aplauso ¿usted? yo me voy a que puede ay se lo olvidó el otro pedido aplauso para yo me voy a que el perro no te preocupes te quedaste sin padre ¿no? vamos a ver ¿cuál es su nombre? Adriana Torres Sánchez Adriana Torres aplauso para la llamada ¿usted? para el camino para el hombre aplauso ¿y usted? Echala día, echala día Echala día, echala día este es el que se viene en la cama de noche y de día vamos a ver ahora vamos así yo les voy a hacer una pregunta todos mirando para allá yo les quiero hacer una pregunta ¿ustedes conocen el juego de haz lo que yo digo y no lo que yo hago? sepárame un poquito para mi maestro ¿ustedes conocen el juego de haz lo que yo digo y no lo que yo hago? ¿no lo conocen? pues yo se lo voy a explicar a ver en este momento miren, yo me voy a sentar aquí a ver yo digo la mano en la nariz ¿y todos se ponen la mano? rápido, rápido en la nariz en una oreja, rápido en la cabeza la rodilla la espalda y el que se toque la cabeza pierde porque la espalda no está y la espalda está ¿entendieron en qué consiste este juego? se llama haz lo que yo digo pero no lo que yo hago pero todos los niños me tienen que mirar a mí ¿ya lo entendieron? me tienen que mirar a mí vamos a ver comenzamos la mano en la nariz una oreja, rápido en la otra oreja ¡fercana! muchísimas gracias aplauso para el amigo y se va a sentar rápido rápido, rápido vamos a ver ¿alguien más se te pone la cabeza por aquí? ¿cómo usted se llama? Nancy Pérez Sánchez yo pensé que era Pinocha así que siéntese vamos y se te pone la cabeza también vamos a ver continuamos la mano en la rodilla la mano en la rodilla rápido en la cabeza en la cabeza en una oreja rápido en la nariz en la otra oreja rápido aplauso para mi amiguita vamos aplauso para ella continuamos la mano en la nariz una oreja la otra oreja rápido la boca el cuello la frente la barriga el pecho la rodilla el codo la mano rápido el hombro el cuello rapidito la nariz una oreja rápido la otra oreja muy abajo aplauso para ellos vamos aplauso para ellos vamos usted también nos vamos quedando con dos competidores mire los que dicen vamos a acordarnos de los nombres gracias maestro ¿cómo usted se llama? Reyder Reyder ya ya píjame el nombre de la dama y usted señorita Adriana Adriana bueno vamos a continuar ya ustedes entendieron los juegos muy atentos y tienen que mirar mami vamos a ver sepárense un poquito las manos en la nariz una oreja rápido la barriga el codo la mano rápido la mano a la mano en el hombro rápido el cuello la boca un ojo el otro ojo rápido aplauso para mi amigo y aquí tenemos nuestra ganadora vamos a ver acordamos el nombre ¿cuál es su nombre? Adriana Torres Sánchez aplauso para Adriana Torres Sánchez y vamos a darle un premio Adriana te quiero decir una cosa ¿tú sabes cocinar? yo sé pues entonces vas a aprender aquí tienes todas las cosas para que comiencen a cocinar aplauso para la comida y ahora un fuerte aplauso para los niños que vamos a continuar con los adultos vamos bueno bueno yo quisiera en esta tarde tan especial ahora traer un invitado esto es una persona que ha viajado mucho y cuando se enteró que veníamos para esta zona dijo que quería expresamente venir aquí con nosotros pero bueno no vamos a dilatar más esto y vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Tiki Tiki llegó el que todo el mundo esperado yo me llame el bellaqueo rico y me llame el bellaqueo jajaja buenas tardes buenas tardes esta tarde vengo feliz y contento si ya me entendí que andaba por una gira vengo de China de China y en China tengo a mi novia que se llama Mao felicidades y cuando llegué aquí a Cuba que pasó me escribió un telegrama de allá de China si pero que decía decía Mao ama Tiki y en China el que no ama Tiki no es chino y tu que hiciste yo le escribí un telegrama para allá para China también si pero que le pusiste le puse Tiki ama Mao y en Cuba el que no ama Mao no es cubano para que sepa aquí todo el mundo tiene que querer a mi herenda tu vas por eso que yo te lo digo que tu tienes que superarte yo me supero que tu te supero en ciencia, idioma, historia y anatomía papá de verdad si vamos a ver que ciencia tu tienes la geografía geografía pues respóndeme rapidito que cosa es una brújula la que me da la Blancarriera es con una mazana así de tamaño no Tiki no eso es una brújula la brújula es el aparatico redondo que marca los cuatro puntos cardinales yo me lo sé cuáles son Arcil Espino, Pueblo Nuevo, La Colora y Vita Alegre estos son los cuatro puntos oiga esos son repartos de aquí con cuatro puntos cardinales son y atiende bien mira el norte el sur no me diga el este ajá y el oeste oye te mataron un vaquero en el oeste en acá que tipo de loción tu usas papá yo uso loción francés zembol francés zembol si francés zembol pues se te embolsó el francés porque te ha que bajar pero ya los cogí los cuatro puntos con cuatro puntos si a ver si es verdad a ver que punto es ese el norte y ahora este y este oeste entonces que puntico es este que me caiga tracho a los ojos papá oye que me tiro para el norte de mí claro chicos si es un puntico tú lo veas así yo te lo veo así no joda yo te lo voy a decirme en el oído no chico no ese es el sur cojollos que rato le cambian aquí en francés el nombre de las cosas entonces si me fojo con un tipo le digo a chapayá que te doy una pata por el sur mira vamos a hacer negocio dime vamos a cambiar de materia dale vamos a la historia soy un loco en todo tipo de historia todo tipo de historia bueno entonces dime de la historia de la aventura ajá el personaje de mayor puntería y mayor valor que existe Robin Hoodoon ¿quién? Robin Hoodoon ¿quién es ese? él saldaba con un arco o una flecha y le robaba a los ricos para venderle a los pobres igual que a la trapichovia Robin Hoodoon ven acá porque a su realidad tú hablas de Robin Hood sí es lo mismo no no yo te pregunté a ti el personaje de mayor puntería y mayor valor que existe no es Robin Hood ¿y quién es? Guillermo Tell oye Guillermo Tell sí Guillermo Tell ¿qué hizo ese Guillermo para que sea de mayor puntería y mayor valor a mí? mira para que tengas una idea una idea Guillermo Tell cogió al ser más querido de su casa ¿al perro? ¡no! esto fue en tu casa chico ¿y a quién cogió? a Guillermito, al niño ah cogió al cine dale lo puso a 60 metros ¿eso está ahí mismo? ahí mismo sí cogió y le puso en la cabeza escucha bien un fongo de lo que no se planta pero te manté la soya ¡ja! aquí el fongo un invento de la ciencia en esa época no existía ¿y qué le puso? una manzana ah le puso una manzana en la cabeza dale cogió la belleza la belleza y la cargó la cargó apuntó le llevó la cabeza ¡no! le llevó la manzana sin topar en la cabeza chicos eso es una guana japa lo que hice yo a ver a ver ¿qué puedo que tú hiciste? yo cogí al ser más querido de mi casa ¿quién tuve? la tuya la tuya no me te ofrecieron cogí mi ametralla suegra la cargué la cargué la cargó apunté ¡fuey! ¡y ya! ¡ya! le llevaste el chícharo sin toparle la cabeza oiga le llevé la cabeza y yo no sé si le toqué el chícharo pero y en la lápida le puse un cartel que decía ¿hermano? ¡se la hermana y él! y mamá ¡se la hermana! no papá ese día yo no fui a la escuela mi hermano pelé la huasi mamá mira vamos al chino al chino dale a ver una pregunta en chino una pregunta nos voy a poner como los chinos dale ¿cómo se dice en chino? médico ginecólogo yo si toco chochita ahora sí ahora sí ¿quién te ha dicho a ti que es el chino? no serán chino los médicos pero como tocan dale mira vamos en inglés dale ahí se te haga una demostración guachorname manami richard y yo name fai tanque jacuar y yo sin barrera dale a ver ¿cómo se dice en inglés? ventana en de wando y ventanita en de wando wita más chiquita a ver ¿cómo se dice en inglés? mañana tomorrow y mañanita tomorrow vamos a hacer una plegaria dale no no mira vamos a hacer lo que vinimos a hacer lo que vinimos a hacer dale si mira yo me enteré por casualidad si que en la gira que tu andabas ajá andabas en líos de poemas poesía esas cosas soy un loco haciendo poemas bueno mira yo tengo un problemita ¿qué problema? que yo comencé un poema y no hallo como terminar ¿y qué tú quieres? que tú me ayudes a terminar mismo ya está o sea yo digo la primera parte y tú la segunda parte del poema a ver si te entendí tú pones la primera parte sí y yo te la pongo atrás tú atrás no me pones nada y mamíate que con esta cara hace un mes que no veo nada pues mira aprovechale a mirar como hay mujeres lindas esta parte sí pero también no hay fea mira petequina la caja está bien pero esa fea la oye se la llevan por dentro coño que la rape que está que jode ya ya romántico romántico maestro ay 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 mira vámonos con esta cara ¿cuál? ok la visita sí dale vamos para la niña dale tú eres la mujer más bella que tu amor yo me propongo te gusta el amor está bella pero yo te pido el fondo me quedo bien vamos que lo vemos dale como va está dando estoy trabajando a que de que está allá atrás mira la de la bruja negra ah mira dale para la niña voy a estar a darle a ver si hay que desmangar rojo el marido que no vas a salir vivo de aquí es un poema de paella ah ya dale oh linda flor que alegría diga si mi amor es loco que quisiera ser un moco pero está en tu garil oye que la se me dice una felicesa vamos a probar como 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 romántico venga vámonos con esta que está primero la visita azul ah dale para la niña de la bruja azul esa me está mirando hace rato me tienes tan enrotado con tu cuerpo de sirena pero ya no tú has cambiado que parece una mierda oye se la cocinamos de río frío no jodas vámonos rápido que nos quedamos sin comida hoy aquí vamos a probar con otra con otra mira vámonos con aquella la musita azul que está allá a mí de la verde azul de albano vámonos no me he pensado no me he pensado casar porque yo no tengo idea y yo mujer flaca y fea no la presento a la tarde oye esto es un arambrón lo que queda afuera nada a eso tú le llamas poema de amor eso está lindo chiqui mira yo te voy a demostrar a ti lo con poema con una jevita con una jevita los dos a los dos dale y el público dice que es primera vez que estamos aquí dale mira vamos con esta de la blusa roja del progresivo dale para la señorita cállelo tienes ojos de lucero tienes boca de coral y te caíste en el cielo por bella y angelical apártate que estoy mirado tienes ojos de becerro tienes boca de coral y te caíste en el techo para burra y para animar pues lo que está lindo ahorita te doy mi número mira vamos a hacer una cosa vamos a cambiar la onda vamos a hacer un poema a los hombres oye para los hombres nada oye nada no que aquí todo el mundo sabe que los artistas tenemos mala fama no joda no que en cultura oye de cada diez culturales nueve son pájaros no joda oiga te estoy diciendo que el poema es para los hombres para ser amistad con ellos no confundo ah ya yo te las veía que cosa las plumas no que aquí en río frío tú estás lleno de machos no joda vamos uno para que tenga dinero dale ajá mira vámonos con este del puro barneo ah mira para ese señor dale ese sí tiene cara de tener dinero dale oye para los hombres no va a multica te estás pujando no joda los baches de la carretera hasta aquí me los traen medio blandito dale gran amigo y un gran ser es siempre lo que yo añoro pero debe de saber que tienes cara de toro para que sepa es un toro que yo no conozco es un toro y de raza un toro negrito es un toro animales oye estoy diciendo que vamos a disculpar no puedo te vas y conmigo no trabajas más así se me quedo nos vamos a disculpar que no sepa el guiñetero y aunque le vamos a botar tienes cara de tenerlo y me lo he logrado bastante mira vamos a probar con otro con otro dale mira vámonos con el que está atrás ¿cuál? el de pullover de cuadro ah la camisa de cuadro mira ese si no tiene cara de ser animal dale jaja maestro tú eres tremendo chamaco como amistad una estaca te vuelves una rigua taca no sirve ni poquia mira mejor vamos a hacer una cosa dime vamos a hacer una plegaria santa bárbara bendita vaya eso si me gusta una plegaria santa bárbara blandita dale oye con respeto con una santa espérate que aquí te hay que concentrarse espérate estoy buscando lejos si ya ¿ah? ya se muere que le se muere que todo malo nosotros se sube en el público ¿ah? que clase brujera le cayó cultura hace un año que no para caraj si mal lo sé que le meta la falta a la carretera que el chofer va a ir peleando por 320 dólares caraj se va se va el oce que no mande más pollo por pescado que me está saliendo pluma caraj se va el oce de caraj menos mal que no soy amático creo que empujé demasiado dale dale le pido lo que yo quiera con respeto con una santa 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 bárbara bendita tú que eres tan milagrosa y fina y de apuro tú no seas mándanos mándanos carne carne vaca para subir la moglovina mándame el sangre a mi teneiro que los tira 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 oh vinimos a un güino y nos vamos a la patrulla para su país mira mira tiki tú lo que me vas a buscar a mi esta tarde es un problema mejor por el tú por tu lado que yo me voy por el mío hacer pruebas hacer pruebas dale mira prensa anoche me eché a la madre para pescar almeja y el agua me llegaba hasta el tronco de las orejas aneméate que voy anoche me eché a la madre dale dale para pescar camarones bien y el agua me llegaba hasta el tronco cuidado cuidado que nos botan de las rodillas si pero eso nos pega deja que suba la marea para que tú veas aplausos para ustedes vamos señores el duolo dinámico siempre nos ha mandado para varios estuvimos aquí en la yuva hace poco estuvimos en la yuva un público divino y siempre hemos dicho que Frampai nos encanta porque son un público muy inteligente aplausos para ustedes vamos vamos y por eso por eso queríamos decirle ahora que terminamos el estudio que estábamos haciendo para el que no lo sepa ahora si no se si esta presente terminamos el estudio sobre la mujer que estamos haciendo un estudio sobre la mujer en el mes de junio terminamos el estudio y hemos llegado a la conclusión hermano que la mujer se parece a cinco cosas en el mundo la mujer a cinco cosas en el mundo para el que no lo sepa la mujer a cinco cosas en el mundo A ver chicos, ¿a qué cosa se parece la mujer? Mira, la mujer se parece al teléfono A la bicicleta, a la plancha, al pescado y al matemático No, no te entiendo A esas cinco cosas A ver, explica, ¿a qué se parece la mujer al teléfono, por ejemplo? Facilito, que al teléfono tú le metes el dedo primero Y después tú hablas Y a la mujer Si no le hablas, me maneras de meterle el dedo A la bicicleta Que la bicicleta se infla y después se monta Y la mujer Se monta y después se infla A la plancha Que la plancha se enchufla para que se caliente Y la mujer Si no la calienta, me maneras de enchuflar Al pescado Que el pescado, escúchame que hay muchos niños Cuando tú lo coges el pescado y está vivo, mueve para irse Y la mujer Cuando tú la coges y está viva, mueve pero para... Que el pescado, escúchame que hay muchos niños Y la mujer Bueno, y al matemático Ahí es donde está el problema, hermano Que tú no sabes al matemático cuántas cosas le pasaron por la cabeza Y a la mujer Cuántas cabezas le pasaron por la cosa ¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes, señoras y señores! Hay una persona que también hace un trabajo excelente Aunque no está aquí, también pertenece a todos los dinámicos Y es nuestro DJ Vlady ¡Aplausos para él, vamos! ¡Aplausos para él, vamos! Felicidades a todos los niños por existir ¡Aplausos para todos los niños! ¡Aplausos para todos los niños! ¡Aplausos para los dinámicos de la risa! Un honor, un orgullo Están aquí por primera vez en Río Frío ¡Aplausos para el maestro repentista! ¡Aplausos para el maestro repentista! ¡Hoy lo traemos de guía, vamos! ¡Aplausos para los dinámicos de la risa! Ahora decirles que somos los dinámicos de la risa Oscar, Richard, nuestro representante, Antonio Cabrera Y les decimos que muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por atendernos Y que Dios los bendiga ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos para él, vamos! ¡Aplausos para él!